No te lo lleves muerte, llévame a mi, 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 llévame a mi. Así gritaba María, la mujer de Rafael, creyendo que se moría, la muerte venía a morir. No te lo lleves muerte, llévame a mi, llévame a mi, llévame a mi, llévame a mi, llévame a mi. La muerte que me escuchaba, de pronto se apareció, y dando gritos que da, a María me gustó. ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? No te lo lleves muerte, llévame a mi, llévame a mi, llévame a mi. Así gritó la María, la mujer de Rafael Criendo que se moría, la muerte venía por él No se lo lleve a su muerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí María se ha dado cuenta, que la cosa iba de veras Señalado con la boca, que mostró la guerra de Dios ¿A dónde Rafa? Estaba acostado, entonces Rafa quedó sentenciado ¿A dónde Rafa? Estaba acostado, entonces Rafa quedó sentenciado ¿A cuánto de los dos me voy a llevar? ¿A cuánto de los dos decidan? ¿A dónde Rafa? Estaba acostado, entonces Rafa quedó sentenciado ¿A dónde Rafa? Estaba acostado, entonces Rafa quedó sentenciado ¿A dónde Rafa? Estaba acostado, entonces Rafa quedó sentenciado